... Estoy en el 913, en lo que nosotros llamamos el Jardín Macrista, la promesa de Macri y los 3.000 jardines. Yo me comprometo a construir los 3.000 jardines infantes que faltan, que la mayoría, 900 son de la provincia de Buenos Aires, para que tengan sala de 3, 4 y 5, estamos hablando de 638.000 niños que no tienen hoy igualdad de oportunidades. Que como en este caso nunca los terminó, y en realidad va más allá de la promesa de Macri, esto es el fracaso del PRO. El PRO es así, el PRO promete, el PRO no cumple, el PRO destruyó el país durante 4 años. No tenemos que volver a esa situación, tenemos que ir por la situación que nosotros creamos, por la situación de los 12 años de Cristina, por la situación de obras, que mejor vivir, de derechos, bueno, mejor imagen que esta, no van a tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!